¡Suscríbete! 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 ¡Descontroler! ¡Un grupo descontroler! ¡Un grupo descontroler! ¡Así! Y ahora, la realidad es que se va a empatir en tu sistema emocional Tu sistema emocional invadí tu sistema emocional descontrolándote, descontrolándote. ¡Gracias por ver el video! 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 aquí para Guadalupe Victoria, de ahí nos vamos para el 10, nos vamos para allá, para Ciudad de Cerdán, y bueno, contentísimos, ¿no?, de que bastante trabajo en esas fechas decembrinas. Hablando de fechas decembrinas, y ya se viene Navidad y Año Nuevo, ¿algún mensaje que le tengan a sus seguidores? Claro que sí, bueno, pues de antemano, en nombre de toda la agrupación Descontrol, les queremos desear lo mejor de este año que apenas, bueno, este año que terminó, que les ha ido muy bien, y este que inicia, pues de todo corazón, muy buena vibra, muchas bendiciones, que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Yo también le quiero mandar un saludo muy especial para todas las amigas que nos siguen, este, quiero desearles en estas bonitas fiestas decembrinas, que se la pasen muy bien en compañía de su familia, para mis amigas, algunas que tienen familiares enfermos, que se recuperen pronto, y que recuerden que el próximo año va a ser mejor, y que todos alabren las cosas, feliz Navidad y próspero año nuevo para todas ellas, y un aplauso, un aplauso, porque ellas han sido muy bien amigos, ellos fueron nuestros amigos del grupo Nosotros continuamos, esto es Radioteca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.